¡Libera Están! ¡Libera Están! ¡No hay gente que dijo que yo no estaba sola! ¡Dónde está el chaco que tiene huevo! Bueno, el punto de referencia era la sede de la Fiscalía allí en Resistencia, donde había 10, 20, 30 personas pidiendo la libertad de Merenciano Sena. Allí te apersonaste, Gloria, yo decía metiéndote en la boca del lobo, ya sin temores, porque vos decís a cada rato, a mí ya no me interesa si me matan, yo quiero cuidar a mi hija, pero tenés claro de que estas manifestaciones a favor de Sena se van a repetir y mi pregunta es, ¿vos vas a volver a hacerte presente cada vez que haya una? No, yo no me hice presente porque estaba la manifestación, yo me hice presente porque me llamaron a la Fiscalía. Ni siquiera, claro, ni siquiera sabía que estaban ellos ahí. Ah, ¿vos desconocías eso? No, yo no, exactamente, yo desconocía que estaban ahí, yo me entero cuando salgo que los veo ahí a 40 metros y ahí me salta la chapa, pero no te fuiste para atrás, ni te entraste por otro lado, No, no, me fui para adelante, o sea, sí, 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 no, no, es que yo, yo soy muy pacifista, pero porque Cecilia era pacifista, yo soy furia según ella, ella era la alegría y yo soy furia, yo cuando me salta la chapa, me salta la chapa, por eso es que no quiero el enfrentamiento, yo no quiero confrontar con ellos y por eso no, las chicas querían venir a marchar ahí en Fiscalía y yo dije, no, va a terminar mal eso. Para que haya una pelea tiene que haber dos personas que quieran pelear, siempre me decía Cecilia. Claro. Y bueno, acá hay una persona que no tiene ganas de pelear, yo pido justicia, no quiero pelear, no quiero una guerra, no soy caudillo, no quiero ser emerenciano, no me interesa ser la nueva piquetera, no. Gloria, te veo... Así que no, ese no es mi puesto. Te veo siempre muy aguerrida, la realidad es que como madre te admiro. ¿Cómo es cuando se apaga la cámara, cuando no tenés que estar en el juzgado, cuando volvés a tu casa? ¿Cómo es esa gloria? Mucho dolor, chicos, mucho dolor. O sea, me sacaron media vida, o sea, mi vida eran mis hijas, yo me dediqué 25 años a mis hijas, ni novio tuve, chicas. Ustedes lo van a entender, era una chica joven de 27 años y ni siquiera tuve novios. Solamente me dediqué a ser mamá. Y me sacaron la mitad de mi vida. No voy a permitir que me saquen la otra mitad. A esta le pongo la vida, ¿entendés? No, sí, yo hablando de vida, Gloria, yo me quedé con el hecho de que no solo te sacaron a tu hija de la manera más brutal, sino que probablemente también a un nieto. Eso la verdad que me parte el corazón. Me parte el corazón. Y que vos el miércoles te vas a enterar, ¿no? Pero, digamos, el shock, ya tuviste un shock. ¿Quién te está cuidando a vos? ¿Con quién estás, Gloria? Y yo tengo que cuidar a mi hija, chicos. A mí nunca nadie me cuidó. Eso es lo que me molesta cuando me comparan, por ejemplo, con el caso de las otras mamás, que puntualmente, por el tema de que compartimos el abogado, con el caso de los raggers. O sea, yo la peleo sola. Hace 25 años que la peleo sola. Que soy madre, que soy padre, que soy todo en mi casa. Y tal vez tenga otro carácter. O sea, tal vez yo no tengo el carácter de mujer, sino que más bien parezco un macho, tal vez. Porque, como se llama, tuve que ser así. Porque vivo en una, ¿cómo se llama?, en una sociedad muy machista. Donde, si no le pones el coto, si no le pones el pecho, si no salís con un chaleco antibalas a la calle, no podés sobrevivir. Y bueno, y tuve que hacer de todo. O sea, yo para criar a mis hijas tuve que hacer de todo. A mí la única que me ayudó fue mi vieja. ¿Vos pensás que si pudieran sacarte de la cancha, ¿lo harían, Gloria? No sé. No sé en qué sentido sacarme de la cancha. ¿Que me van a matar? Sí. Sí, sí, estoy segura que sí. Pero yo ya estoy jugada, digamos. O sea, en el momento que hice la denuncia, me jugué. Y bueno, yo soy kamikaze, digamos. No le tengo miedo a la muerte. O sea, yo fui criada... En ese aspecto, tal vez somos agarridos, porque fuimos criados por Doña Teodora. O sea, somos muy parecidos. Aunque ustedes no crean, al ser criados por la misma persona, somos en ese aspecto muy parecidos. Él no tiene miedo y yo tampoco le tengo miedo, ¿entendés? Hay un abismo, de todos modos, entre Gloria y Emereza. Hay un abismo. Ahora, Gloria... Pero es que ella era una buena señora. No la pongan en la misma bolsa. Doña Teodora era una excelente mujer. Era una persona muy responsable. Era la persona que me enseñó a estar siempre 15 minutos antes. Ella a veces no tenía plata para el colectivo y se caminaba hasta el centro. Este, ¿cómo se llama? Para cumplir con sus patronas. Y espero que ella iba a estar siempre 15 minutos antes, limpita, jamás te iba a tocar nada. Ella no te iba a robar. Y esa Gloria llegó... Ojo, que vos toques algo ajeno. Gloria, ¿y ella llegó a ver este hijo? No, espero que no. Espero que no. Sí sé que estaba muy desilusionada a los hijos. Eso me contó mi mamá, porque yo era muy chica. Que lloraba mucho. Y siempre recuerdo eso, que venía golpeada. Gloria, yo quería preguntarte, porque por lo general cuando hay una muerte uno se llena de preguntas. El por qué nunca tiene explicación, porque Cecilia no tenía que morir. No tiene explicación. ¿El para qué? ¿Te lo respondiste ya? No, porque no me sirve el para qué. Porque todos me dicen, eh, ya vino a salvar no sé qué, a destapar ollas en el chaco. ¿Y a qué me sirve eso a mí? ¿Me sirve de algo? No, no, pero... Me gustaría seguir en mi vida, en mi termo, chicos. Aunque ustedes no lo crean, yo era feliz en mi termo. Y perdóneme si soy egoísta y vas a saltar egoísta. Me gustaría seguir en mi termo con mi hija. Pero vos no tenés que pedir perdón por nada. Porque vos estás explicando una situación que se daba, que trascendía el caso de Cecilia. Lo que pasa es que Cecilia se metió en una familia con mucho poder y que según lo que ahora se está diciendo, hasta ese poder lo llevaba a hacer desaparecer gente. Ahora, yo me quedo pensando en esto, Gloria, porque vos decís, la curiosidad de Cecilia para todo, para vivir, para ir adelante, para soñar estar en el programa de Marcelo, para querer ir a Ushuaia y ganar un buen sueldo. Digo, esa curiosidad... Ella hubiera hecho lo mismo que yo, ¿entendés? Como yo hoy que me puse en una página a buscar la declaración jurada. Está, pero... Era igual que yo en ese aspecto. La curiosidad la llevó a ver qué, cuán peligroso era lo que vio para que se deshicieran de eso. Hoy en día, con todo lo que se está destapando, con toda la gente que viene a decir, es una locura. Bueno. Es una locura. Ojo con lo que sabía ella. Podés encontrar cualquier cosa acá. Porque ella había sido golpeada, había sido amenazada, estaba en la vivienda de ellos. Si se desencadena una pelea, tal vez ella misma, al darse cuenta que era mentira, lo del sur, dijo, ¿qué están haciendo conmigo? Ojo que yo sé varias cosas de ustedes. Y ahí se terminó todo, ¿eh? Puede haber... Es una de las hipótesis, ¿eh? Y ojo que no haya estado embarazada. No, no tengo ni idea de lo que pudo haber pasado. ¿Por qué? Yo sé que de mi casa yo salió convencida de que se iba al sur a empezar una vida nueva con su marido. Por supuesto. Y además ella va y se entera de que no... Además se entera de que ese viaje al sur no existía. Que no había pasajes, que era mentira. Ella estaba con la valija y su mochila, que es lo que apareció después quemado. ¿Eh? ¿Quién le miente a alguien? Vamos a ir al sur. Bueno, dale, venite que nos vamos hoy. Y no hay ni siquiera pasaje. No, que hay pedidos pasajes y se pasó el viaje. Que son cosas que uno hace por amor. Yo creo que Cecilia se movía a toda esta lógica que maneja Gloria. La perdía ante César porque confiaba en él. Exacto. Por eso Gloria... Exactamente. Yo acepto a César porque tenía dos opciones. Mi hija me dijo no te metas en mi vida, yo me voy a casar igual. Entonces o perdí a mi hija, que ya veníamos con varias peleas por este tema porque yo no estaba de acuerdo con Tinder. O sea, yo hacía un año y pico que venía con algunas discusiones con Cecilia que tomábamos así, que nos tomábamos distancia, digamos, por el tema del Tinder, que yo no estaba de acuerdo. Gloria. Me parecía una barbaridad eso del Tinder. Sí. Pero, ¿cómo se llamaba? O perdí a mi hija o ganaba, o tenía que adoptar un hijo. Gloria. Y traté de adoptarlo. Para dejarte tranquila. ¿Qué querrías decirle o qué le pregunté, qué te gustaría preguntarle a César Sena, a la persona que decía que amaba a tu hija? ¿Por qué? ¿Por qué mató a la persona que más lo cuidó? Porque Cecilia lo cuidaba. A mí eso no me va a mentir porque Cecilia lo cuidaba como si fuera un hijo. O sea, te cuidaba como si fueras un hijo. O sea, si hay alguien que te dio amor en esta vida es esa pendeja. Te eligió a vos antes que a su hermana, que era el amor de su vida. Tuvo la única pelea en su vida con su hermana grave y la única separación grave que tiene con la hermana es por César. La hermana era como una hija para Cecilia. Y la única vez que se puso en contra de la hermana fue por César. Cuando ella le dijo elegir la familia. Bueno, Gloria, impresionante todo lo que nos estás contando, relatando. Te agradecemos como siempre que estés en la... Nosotros éramos ojana. Siempre, siempre fue ojana. Siempre dijimos que nos íbamos a elegir como éramos las tres. Es más, ella siempre me puso. O sea, siempre vamos a estar juntas, no importa el lugar. Me lo prometió. Me prometió. Me prometió que nunca me iba a dejar. Perdón. Sí, pero es lógico que se quiebre. Es mucho. Bueno, Gloria, a ver. Siempre se te ve fuerte, pero... Todos tenemos rasgos humanos y cuando a alguien que amamos se nos va, o en este caso los matan de esta manera, te comprendemos, Gloria, sacá todo lo que tenés adentro. No, si querés, no te digo adelante una cámara después, pero hacelo para que esto no quede acá, en el estómago. Para que salga, para que fluya. Se te ve fuerte, pero a veces uno baja la guardia porque... Yo, yo... A ver, Gloria, es comprensible. Yo tengo a mi mudra. Es comprensible. Yo sé sellar mi energía. Eso me enseñó mi hija. Esto que yo hago es para sellar mi energía. Y me protege. El llanto no te hace menos fuerte. Entonces... No, yo no creo que sea menos fuerte porque llore, pero no quiero que esos perversos, porque son unos psicópatas perversos, encima, gocen viéndome sufrir. No, pero... Permítitelo. Permítitelo porque si no te va a minar tu salud. No están gozando. Van a pagar. Van a pagar. Y tenés todo el derecho a llorar por tu hija. Y fundamentalmente, a saber qué hicieron con ella, Gloria. Y el miércoles nos volvemos a encontrar porque el miércoles vamos a saber si Cecilia estaba o no embarazada y queremos hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y los espero el jueves, por favor, para estar presentes en el cumpleaños de Cecilia. Por favor. ¿Cumpliría años? ¿El jueves cumpliría años? Sí, cumpliría 29 años. Y era lo último que habló con la prima, porque cuando iba a viajar le dijo, como yo me voy a ir a vivir...